Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Tenemos tres cosas interesantes con Bitflex La primera es una campaña, si te registras con nosotros en nuestro link puedes ganar hasta mil dólares con nosotros Educación Financiera y Criptomonedas Compartes un pool de premios de mil dólares y simplemente con registrar ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues registrarte en el link que aparece aquí con nuestro código de referido solamente para los... aplicar a los dos mil primeros pero bueno, dos mil primeros, doscientos primeros, por Dios tienes hasta final de mes ¿Vale? Y que tienes que hacer algo muy sencillo y lo vas a conseguir fácilmente Te registras con el link haces al menos un trade y ya desbloqueas la posibilidad de ganar mil dólares ¿Vale? Ya está Te registras con nuestro link Lógicamente te tienes que verificar ¿Vale? Para conseguir ese premio pero bueno, es bastante normal un premio no va a ser que se... que hagan cincuenta registros y tú te quedes y te quedes con todos los premios cuando solo eres una persona Haces un link haces un trade y desbloqueas la posibilidad de ser elegido ¿Vale? La segunda que nos interesa es que al final aunque parece una chorrada podemos trabajar en Bitflex sin... siendo anónimos ¿Vale? que es importante Fijaos aquí no estamos verificados con el usuario que estamos trabajando tenemos un total de ochocientos cincuenta dólares en activos trabajamos con contado y derivado podemos enviar y recibir podemos hacer trading sin estar verificado cosa que es muy importante quiero decir por un lado oye me parece lógico que tengas que registrarte verificarte y tal para acceder a un pool de premios a repartir para evitar duplicidades y por otro lado me parece fantástico que no tengas que que hacer nada no tengas que hacer un KIC si quieres hacer un trading básico con criptos con unas cantidades moderadísimas mil, dos mil tres mil dólares ¿Vale? eso me parece fantástico y la tercera de las opciones es que la parte de derivados tienes los volúmenes de negociación con lo cual sabes más o menos cuáles son los criptos que están en boga tenemos Bitcoin Ethereum XRP Binance Litecoin fijaos que las cantidades que se manejan son brutales o sea 270 240 120 52 y a partir de aquí ya cae bastante ¿Vale? el primer Bitcoin Ethereum XRP y Binance y ni siquiera Binance el resto se va bastante lejos con lo cual tenemos pues si quieres meterte en algún valor que no tiene mucha liquidez pues tú sabes lo que tienes que hacer es decir aquí tienes estos valores que están abajo hombre para pensárselo ¿Vale? el siguiente es el cambio que tenemos en en cambio de 24 horas también es interesante saber que está subiendo que está bajando pero lo que más nos interesa son puedo hacer trading sin necesidad de digamos de hacer el KIC con lo cual puedes coger el Tether cambiarlo a Ethereum comprar Bitcoin vender Bitcoin etc puedes hacer lo que quieras así que nos gusta ¿Vale? y sabes el volumen para saber cuáles son los que más están negociando entonces ahora vamos a abrir el gráfico de Bitcoin porque es bastante interesante aquí tenemos una línea de tendencia en gráfico de tendencia bajista línea de tendencia alcista por la parte de abajo esto lo más normal que va a ser que rompa alcista lo lógico es que esto rompa alcista ¿Vale? lo lógico es que esto acabe rompiendo su bien entonces vamos a ver cómo sería el gráfico pero el gráfico lo tendríamos bastante este estilo tengo esto clono y nos iríamos a la zona de los 83.000 aproximadamente o sea que digamos si hace lo que tiene que hacer nos iríamos a la zona de los 83.000 ¿Vale? esto es un poco la sensación que tenemos si rompe hacia arriba ¿Cuál sería cuál sería el nivel de ruptura? pues mira los 68.200 se rompe los 68.200 estaríamos tirando hacia arriba y si pierde los 60.000 estaríamos tirando hacia abajo ¿Vale? vamos si pierde si pierde los 62.500 estaríamos tirando hacia abajo hacia arriba hacia abajo esto sería un poco el modelo ¿Vale? si ya nos vamos a un gráfico más lejano gráfico semanal no ha cambiado nada el gráfico semanal el gráfico semanal sigue subiendo ¿Vale? es decir el corto plazo no ha cambiado nada perdón el largo plazo no ha cambiado nada hasta que vamos en un gráfico semanal con una tendencia brutalmente alcista se ha quitado un poquito la sobrecompra pero en gráfico diario nos está marcando que ha subido mucho subido 52.000 74.000 perfecto ha caído más o menos un 50% no llegará hacemos por Fibo si un poco más de 50% ha caído un poco más de 50% y nos marca un objetivo de segundo impulso de nuevo movimiento de aproximadamente los 84.000 si rompe hacia arriba si rompe hacia abajo lo único que va a hacer es volver a los mínimos anteriores ¿Vale? no tiene más misterio entonces esta es la estructura concurso de 1.000 dólares en premios si os registráis hacéis el KIC y hacéis un trade en derivados si no queréis jugar a esto podéis trabajar simplemente siendo no verificados así de fácil y hacer trading no tiene más ¿Vale? podéis trabajar sin estar verificados y hacer trading con pocas cantidades lógicamente pero bueno lo suficiente como para ir practicando una de las cosas que siempre nos gustan de los exchange es que se pueda practicar con un exchange sin necesidad de estar verificado para ver si te interesa si no te interesa y la última es que Bitcoin está aquí en este triángulo si rompe al CISTA supera los 68.000 pues nos iremos a los 68.000 luego su subida por los 74.000 objetivo 82.000 ¿Vale? aquí lo tenemos objetivo 82.000 83.000 y si pierde pues seguramente iremos cayendo hasta volver otra vez a los 55.000 50.000 como muy abajo no queremos que caiga mucho más abajo eso eso sí sería oportunidad de compra total si nos vamos al gráfico a la EMA de 200 que es otro indicador de largo plazo también de entrada pues aquí nos vamos a la EMA de 200 pues sería ideal 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 ir a buscar la EMA de 200 sería perfecto porque nos daría una nueva señal de entrada de largo plazo y ya buscaríamos el movimiento brutal ¿por qué decimos esto? porque entonces lo que nos estaríamos es corrigiendo todo este movimiento y efectivamente nos iríamos corregiríamos el 50% del movimiento fijaos 25 45 75 más o menos son 40.000 dólares corriges a los 50 y te irías a los 90 o sea sería otra forma de verlo ¿vale? de momento nos quedamos con el gráfico diario con esta corrección tranquila a buscar la media móvil exponencial de 200 ¿vale? escenario nuevamente alcista si supera los 68 está bien voy a decir estamos en un periodo de subidas y bajadas simplemente hay que tener controlado los niveles los soportes y resistencias cuando supera resistencia compramos cuando pierde soporte vendemos ¿vale? y si queremos seguir haciendo trading como hemos dicho manejamos estos volúmenes o estos porcentajes y no nos complicamos mucho la vida un abrazo y hasta siempre